Bueno, importante esto, ¿no?, que se pongan de acuerdo tanto la Nación con 5 municipios que tienen colores políticos distintos. Bueno, la verdad es importantísimo lo que es este proyecto, ¿no?, de llevar al ceñamiento de la cuenca, donde se va a realizar el 100% del sistema de cloaca para toda esta región, así que cómo no unirnos por esta gran necesidad que hoy vivimos en todo el valle, también la importancia de todo el medio ambiente, del agua, así que contentísimo, y bueno, hoy con la apertura de los sobres para la licitación, y seguimos avanzando, ¿no?, por ahí al principio era costoso ver cuándo iba a llegar esto, ¿no?, pero bueno, llegó, estamos acá hoy viviendo esto, y bueno, ojalá que después, cuando se haga la apertura, lleguen los recursos para hacer la obra. ¿Cómo estás viviendo todo lo que pasa a nivel nacional, económico? Preocupado, yo creo preocupado, con mucha preocupación, creo que toda la sociedad con todo lo que se está viviendo, todos queremos que a este gobierno le vaya bien, queremos que la economía sea estable, queremos que los que menos tienen puedan vivir bien, así que ojalá que todo se acomode, que todo pase rápido, y desde los municipios, bueno, siendo un poquito austeros en el tema de gastos también, y ayudando mucho a los que menos tienen, así que generando todo este compromiso, ¿no?, a hablar con los vecinos, a tratar de que no les falte la comida, de que no les falte el gas, de tratar de colaborar, y hoy es cuando más no necesitan, así que estar ahí presentes para pasar estos meses que van a ser muy complicados. Gracias, perfecto.